...el sector cerealista también abastece a las grandes industrias alimentarias. Por facturación y volumen de producción, uno de los mejores ejemplos en Aragón es Harineras Villamayor en la olla de Huesca. Sus 23 molinos tienen una capacidad de prensado de 650 toneladas diarias en una apuesta por la calidad diferenciada. Desde 1934, Harineras Villamayor es el destino de las cosechas del Alto Aragón. En plena campaña de recolección, sus muelles absorben una producción que se analiza en los laboratorios de la fábrica. En el caso del trigo blando, se presiona y convierte en masa para medir el volumen de su reacción. Algo que es fundamental para la elaboración de panes de calidad. Al carbonizar las cenizas del cereal, también se comprueba la pureza de la muestra. Si cumple todos los parámetros, el grano entra dentro de las trituradoras para ir separando la cáscara de la harina. Una molienda que Luis supervisa como director de fabricación. Un puesto que después de años de aprendizaje, heredó de su padre en una empresa que conserva su carácter familiar. Luis, para conseguir extraer la harina del trigo, la verdad es que se tiene que moler hasta en 23 aparatos diferentes. Explícame, este es un proceso muy artesano, muy minucioso. El sistema es intentar poco a poco y sin dañar el producto final, que para nosotros es la harina, ir sacando poco a poco la harina del grano. No puedes coger un grano, apretar el molino y que te salga toda la cantidad de harina ya. Es poco a poco. Y este proceso tan lento que estáis desarrollando aquí en la fábrica, los panaderos, vuestros clientes, lo acaban apreciando, valoran este tipo de calidades de harina. Nosotros tenemos nuestra meta en la calidad. Nosotros tenemos que hacer siempre la mejor calidad de harina posible, para que el panadero pueda hacer su mejor pan. Pero aparte, siempre hacer la misma calidad de harina. Entonces, si cogiéramos una harina de hace 20 años, una harina de fuerza, y la analizáramos y analizáramos una de ahora, es la misma. Distintos trigos, lógicamente, pero siempre la misma calidad. Y aquí en fábrica elaboráis las harinas, pero también otro producto son las sémolas destinadas a pasta. ¿Cuáles son las diferencias en el proceso de producción entre estos dos alimentos? La maquinaria, tanto para trigo blando como para trigo duro, es la misma. Las regulaciones, lógicamente, son distintas. En la fábrica de trigo blando, lo que tienes que hacer es harinas por debajo de 160 micras, digamos, polvo. La fabricación de sémolas es una materia en la cual puede tener 300 micras, 400 micras, 500 micras, según lo que el cliente quiera. Es un proceso completamente distinto. ¿Y cuál es el secreto de las sémolas? ¿Cuáles son los parámetros que estáis buscando para conseguir una buena pasta? Bueno, nos están pidiendo una calidad en proteína, nos están pidiendo una vitrosidad, nos están pidiendo un color. ¿Y la vitrosidad, qué significa exactamente esa palabra? Una vitrosidad es una dureza, una resistencia. Cuanto más resistencia tenga, mejor pasta sale. Con una facturación de 50 millones de euros, Harinas Villamayor es, en su sector, una de las cinco industrias más importantes del país. En sus molinos se transforman 150.000 toneladas de trigo al año, con destino a todo tipo de panaderías y a industrias de pastas alimenticias. Unas líneas de envasado que en esta fábrica de Plasencia del Monte comparten protagonismo con el etiquetado de paquetes de kilo orientados a los lineales de tiendas y supermercados. Luis es la tercera generación familiar de una empresa premiada en 2004 por su responsabilidad social corporativa. Galardón que reconoce su trabajo por su entorno económico y laboral. Luis, la verdad es que la historia de Harinas Villamayor, podemos decir que es la historia de la agricultura de la provincia de Huesca. Cuéntame, ¿cuáles son los orígenes y la trayectoria de esta empresa familiar? Bueno, pues la empresa fue creada en 1934 por el abuelo, por José Villamayor Suelves, y de hecho fue construida o empezada en Huesca porque los trigos de la provincia y los trigos de Aragón siempre han sido muy apreciados en toda España por su calidad y por la capacidad de dar harinas de extraordinaria calidad. Y ya la tercera generación de propietarios de esta empresa ya tuvisteis que acometer inversiones importantes para poder abastecer a los mercados y a las nuevas exigencias. Sí, hoy en día estamos en las instalaciones que se inauguraron en 2010, fue la segunda generación, José Villamayor Lloro, y mi hermano, José Villamayor Susil, los que llevaron adelante todo el esfuerzo constructor y todo el esfuerzo de diseño, y en gran medida son estas instalaciones las que nos permiten estar a la altura de los tiempos a nivel de calidad y de seguridad alimentaria. Y gracias a estas instalaciones, a esta fábrica, ¿crees que estáis dotando algún valor añadido a la agricultura de la provincia de Huesca y de todo el Valle del Ebro? Consideramos que sí. Para nosotros un elemento esencial de nuestro trabajo es el trabajo de los agricultores de Aragón, porque son ellos los que cuidan los cultivos, los que garantizan que variedades de trigo tradicionales, como pueda ser el Marius, el Aragón 03, variedades que se llevan muchos años sembrando, permitan dar calidades de harina que se remontan a 50, 80 años atrás. Luis, y gracias a estos formatos, a estos paquetes de tan solo un kilo, estés llegando directamente a los consumidores. ¿Es un mercado este muy exigente? Es un mercado complicado, pero no más que el de los panaderos. Los panaderos son extraordinariamente exigentes, porque tienen un trabajo muy difícil que realizar, y afortunadamente esa experiencia nos ayuda a que las harinas en casa funcionen todos los días igual, por la regularidad que le damos, adaptadas cada una de ellas a usos diferentes. Con 82 años de historia, esta empresa orcense ha sabido crecer para adaptarse a las exigencias del mercado. Hace 40 años en España existían 1.700 harineras, hoy sobreviven poco más de un centenar. Con 80 trabajadores y una apuesta por nuevos formatos y variedades, esta industria familiar activa la agricultura cerealista. Las espigas que despuntan por las tierras del Alto Aragón.